Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. La sesión número 53 de Shakira con Bizarrap ha sido un bombazo, que está sonando en todos los lugares del mundo y está acaparando todos los titulares, las redes sociales y los memes. Nada más si ponemos atención en los numeritos, podemos darnos cuenta que en YouTube ya rosa los 136 millones de visualizaciones y en Spotify supera los 43 millones. Es más, a través de su propia cuenta de Instagram, la artista no ha querido dejar pasar la oportunidad de presumir su éxito de este último proyecto profesional con dardos a su ex, pero también a Clara Chía, actual pareja del deportista. Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío, sino de todas. Hemos de levantarnos, no como nos ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras. Escribió orgullosa del éxito que ha logrado en tiempo récord. Pero te has preguntado cuándo está facturando Shakira con su última canción. Teniendo en cuenta las dos plataformas más populares de España, Spotify y YouTube, los artistas estarían cobrando una cantidad aproximada de 0,0029 euros por reproducción en la primera y 0,0005 euros por reproducción en la segunda, lo que en cristiano quiere decir un ingreso de más de 206 mil euros en Spotify y 72 mil euros en YouTube. En tan solo cuatro días, es decir, sumado al resto de ganancias en otras plataformas musicales, la colombiana habría facturado alrededor de 2 millones de euros con la sesión 53 junto al Visa. También quiero vivir este hermoso sueño, Don Poole. Mientras tanto, Piqué se va a Piqué. Y es que varios negocios grandes que tenía por cerrar fuera del fútbol se le han venido abajo. Y es que la barranquillera habría sido el gancho del futbolista para realizar grandes negocios, como cuando consiguió el patrocinio de Rakuten para el Barcelona. Dicen que fue Shakira la que le presentó al CEO de la compañía que ya había patrocinado la gira de la colombiana. Rakuten le dio al Barcelona 200 millones de euros con un gran porcentaje para Piqué por haber conseguido el acuerdo. Otro gran negocio que hizo usando Shakira fue el de la Copa Davis. La Federación Internacional de Tenis le entregó a Piqué los derechos del torneo y el reestructuró la competencia. El acuerdo incluía que Shakira cantaría en el torneo de apertura, pero el contrato, que duraría 25 años, apenas alcanzó cuatro. Y la empresa acaba de anunciar hace unos días el fin de su acuerdo a través de un comunicado en redes. Perdiendo a Rakuten, que es su principal patrocinador, su empresa Cosmos entró en una crisis y aseguran que el español ha anunciado despidos masivos en su empresa, entre 40 y 50 trabajadores. Y a pesar de estar haciendo bromas con la canción de Shakira llegando en un twingo y diciendo que Casio le dio un patrocinio, esta última compañía al parecer desmintió este acuerdo. Esto luego de que, gracias a su mención, sus acciones se vinieran abajo. Así que quedó. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que a Piqué le esté llegando el karma por tantas infidelidades a la Shakí? ¿O crees que Clara Chía logre sacarlo de esto? En otros temas te cuento cuáles son las otras mujeres en la larga lista de amoríos de Piqué. Todos los detalles en este video.